Los 5 mejores productos inspirados en Breath of the Wild. He estado jugando a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom durante algunas semanas, y tengo que decir que estoy completamente enganchada. Los gráficos son impresionantes y la historia es cautivadora. Me encanta explorar cada esquina del reino de Hyrule y descubrir nuevos objetos y armas. Los controles son bastante intuitivos, y la música de fondo añade un toque agradable al juego. Definitivamente recomendaría este juego para cualquiera que tenga una Nintendo Switch, y busque una experiencia de juego emocionante y gratificante. Me encantó jugar Zelda Link's Awakening en mi Nintendo Switch. La versión remasterizada es impresionante, con gráficos actualizados y una banda sonora genial. La jugabilidad es fluida y divertida, con acertijos emocionantes y enemigos desafiantes. Además, la inclusión del modo de mazmorras jugables es una buena adición que proporciona horas adicionales de entretenimiento. También aprecié mucho la opción de cambiar entre el estilo de arte clásico, y el nuevo estilo HD. En general, es un gran juego que recomiendo encarecidamente a cualquier fan de la serie Zelda. Tengo que decir que The Legend of Zelda, Breath of the Wild me ha dejado impresionado. La aventura es simplemente épica y el mundo abierto es gigantesco. Además, los gráficos son impresionantes y las misiones secundarias son divertidas e interesantes. Si eres un fan de Zelda, este juego es obligatorio en tu colección. La edición francesa es idéntica a la versión en español, así que no hay ningún problema con la barrera del idioma. En definitiva, The Legend of Zelda, Breath of the Wild es uno de los mejores juegos que he jugado en mi Nintendo Switch. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, para Nintendo Switch es un juego simplemente increíble. Nunca antes había jugado un título que me hiciera sentir tan inmerso y emocionado. La exploración es lo mejor del juego, ya que el mapa es enorme y hay innumerables secretos que descubrir. La jugabilidad también es fluida y satisfactoria, y los gráficos son impresionantes. Me encanta la forma en que hay una gran variedad de armas y habilidades, y cómo puedes hacer una gran cantidad de cosas al aire libre. Si eres fanático de Zelda, o simplemente estás buscando un juego emocionante para jugar en tu Nintendo Switch, signo de exclamación abierta no puedes perderte este juego. The Legend of Zelda, Breath of the Wild es un juego impresionante y emocionante. Como fan de la saga, puedo decir que este es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Los gráficos, la historia, la jugabilidad y la música son increíbles. Me encanta explorar el enorme mundo abierto y descubrir nuevos enigmas, armas y habilidades. Además, la capacidad de jugar en cualquier momento, y en cualquier lugar gracias al modo portátil de la consola es un gran plus. Recomiendo encarecidamente este juego a cualquier fan de los videojuegos, y especialmente a los aficionados de The Legend of Zelda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.